vamos a continuar en esta en esta segunda parte del día de hoy resaltando algunos aspectos o otros aspectos acerca de esas buenas prácticas en la digitalización en el almacenamiento de datos sobre biodiversidad que ha venido abordando Anabella en la última hora generalmente estas etapas dentro de la cadena de la información son subestimadas en los diferentes proyectos que una organización lleva a cabo cuando uno ve muchos de los ejercicios de planeación de un proyecto en general imagínense una expedición una coleta cualquier cosa que implique capturar datos sobre biodiversidad uno ve los planes y casi siempre la mayoría de los recursos y los esfuerzos están enfocados en la captura de la información y poco o nada en los ejercicios posteriores de qué va a pasar con esa información cómo es que la vamos a digitalizar dónde la vamos a almacenar cuánto nos cuesta eso a veces cuando lo consideramos creemos que eso es algo que es muy sencillo que eso pues no es necesario invertirle muchos recursos y cuando nos enfrentamos a eso nos da cuenta que hemos subestimado la implicación lo que implica la digitalización y el almacenamiento pues los objetivos de un proyecto se van a ver afectados de manera directa ya quizás no van a cumplir con el mismo alcance ya no van a tener el mismo alcance hay que recortarlos y pues se va a perder pues todo el esfuerzo inicial que se hizo en capturar unos datos muy completos, muy bonitos, muy sólidos pero pues que no vamos a poder llevar, no vamos a poder digitalizar con un alcance igual de detallado para efectos de poder usarlos en un posterior análisis o quizás tenerlos disponibles para cumplir otro tipo de objetivos que pueden aparecer a lo largo del tiempo ya sea dentro de la misma organización que sea la propietaria de los datos o por otros usuarios cuando estos datos sean compartidos para que cualquier persona los use entonces repasemos un par de conceptos para que tengamos muy claro de qué estamos hablando cuando decimos digitalización y almacenamiento en cuanto a la digitalización según el diccionario de la lengua española de la Real Academia pues supone que es la acción o el efecto de digitalizar este verbo de digitalizar pues a su vez puede definirse como registrar datos en forma digital o convertir o codificar en números, en dígitos datos e informaciones de carácter continuo como por ejemplo una imagen fotográfica un documento o un libro o casos, tenemos casos específicos de digitalización de documentos, de imágenes, etc. eso en el caso de la digitalización en cuanto al almacenamiento de acuerdo a este mismo diccionario podríamos definirlo como una acción o un efecto de reunir, guardar o registrar en cantidad algo ese algo pueden ser datos, informaciones, libros cualquier contenido que ustedes se puedan imaginar eso digamos en términos generales de los conceptos si aterrizamos esos conceptos a nuestro digamos a nuestra temática a nuestros datos pues comenzamos a ver una cantidad de elementos que acabamos de repasar entonces nos encontramos si estamos hablando de colecciones pues nos encontramos con etiquetas de un espécimen nos encontramos con las notas de campo de un colector nos encontramos con los libros de ingreso los libros de catálogo que se usan para registrar literalmente el ingreso de un espécimen a una colección nos encontramos aquellos formatos ya prediseñados que quizás estos colectores se llevaron a campo porque hicieron un ejercicio de planeación lo más digamos fino posible y acordaron qué variables iban a documentar en qué formato casi que ya una especie de tabla entonces pues era es más fácil documentarlo entonces esos documentos físicos pues se convierten en mi insumo para avanzar en un proceso de digitalización etcétera entonces las fuentes son muchas Ana Ver también nos mostraba imágenes nos mostraba otro tipo de contenidos multimedia que también sirven como esos insumos para dar ese primer paso el paso de la captura de los datos el paso de la captura de la información de esos elementos para poder seguir avanzando en el ejercicio de la cadena de la información ahora yo quiero hacerles una pregunta y me la pueden contestar por el chat porque pues no quiero sesgarlos con algunas opciones en el sondeo y me gustaría que me contaran por el chat para qué queremos digitalizar y almacenar datos para qué creen ustedes que que necesitamos o deseamos digitalizar y almacenar datos hay algunas pistas ya que Ana Vela nos ha dado pero me gustaría escucharlos o leerlos en el chat leerlos en el chat y para qué creen ustedes que necesitamos hacerlo bien ahí comenzamos a ver respuestas respaldar para respaldar compartir y revisarlos wow muy bien para democratizar la información disponible compartirla fuera de nuestra institución compartirlos con la comunidad tener un respaldo de la información ordenarla facilitar el análisis perpetuar la información compartirla tener un manejo interno un mecanismo de consulta de gestión resguardar los datos no voy a leer lo de Paula conservar la información reutilizarla muy bien creo que pues la tienes muy clara la tienes muy clara en cuanto para qué lo hacemos me imagino que muchos de ustedes pues se mueven en el mundo de la investigación y pues este ejercicio pues es inherente o sea es algo que tiene que suceder por defecto si realmente queremos pues responder preguntas a partir de unos datos pues es necesario digitalizarlos almacenarlos de alguna manera organizarlos para esos efectos bien entonces dentro de ese ejercicio de publicar porque pues este es un digamos es un espacio enfocado en ese máximo objetivo y es poder compartir y publicar datos en la medida en que yo documento y digitalizo esos datos que capturo por algún motivo particular pues yo lo que estoy haciendo es agregándole un valor y un impacto a esos datos que no solamente me van a permitir responder la pregunta de investigación que yo me hice o que me motivó ir a capturar unos datos o que me permitió que un financiador me asignara unos recursos a través de una beca con el proyecto que yo he planteado sino permite pues que esos datos puedan seguir teniendo un uso mayor a través a través del tiempo entonces pues de acuerdo con muchas de las razones o de los motivos que ustedes han planteado frente al por qué debemos digitalizar digitalizar información otros hablaron mucho sobre el compartir la gestión del conocimiento la democratización del conocimiento con las respuestas que hemos obtenido ahí en el chat pues creo que es claro que la investigación en biodiversidad así como su conservación y el uso sostenible que se convierten como en esos caballitos de batalla en cada uno de esos proyectos que nosotros tenemos para levantar información pues no se pueden lograr sin los datos no podemos realmente pues hacer un buen ejercicio de investigación de conservación y de uso si no tenemos unos datos y si esos datos no se preservan no se publican y pues al final también se hacen se hacen accesibles eso hace parte de todo el ejercicio del ciclo de los datos que debería estar contemplado siempre en un proyecto como estos entonces por lo tanto la digitalización y el almacenamiento pues es este primer paso hacia un mayor acceso a los datos sobre biodiversidad actualmente pues nos encontramos a pesar de que estamos en una era en la cual la digitalización y las herramientas para compartir y disponer información pues son cada vez más eficientes son más accesibles pues en este campo tenemos una negligencia todavía un pasivo enorme en cuanto a los datos a compartir los datos para que realmente podamos cumplir con todos esos objetivos que nos convocan a nosotros como comunidad ahora por otro lado resaltar o rescatar nuevamente esto el digitalizar y almacenar los datos pues es importante tener en cuenta que eso tiene un efecto en la calidad de los mismos y tiene que ver con varios aspectos y es un tema que nuevamente no se puede subestimar no se puede subestimar en el ejercicio de digitalización o con el efecto con el alcance de querer publicar unos datos entonces es importante pues así como me hago unas preguntas para saber qué voy a colectar y cómo lo voy a colectar es también importante hacerse preguntas de qué es lo que yo quiero digitalizar y almacenar cómo lo quiero hacer con cuánto detalle quiero hacerlo con qué recursos no solamente financieros también en términos de talento humano en recursos físicos de infraestructura física con qué recursos cuento yo para poder llevar a cabo esos procesos de digitalización y almacenamiento y con qué efectivo lo estoy haciendo eso va a definir mucho la dimensión y la complejidad de ese ejercicio de digitalización y almacenamiento cuando cuando yo tengo claro el qué el cómo y con cuánto detalle pero nunca contemplé los recursos necesarios para hacerlo pues ha sido un ejercicio fallido o hacer un ejercicio en vano porque quizás cuando se den cuenta de los recursos que necesiten entonces caen en cuenta que necesitan un equipo humano mucho mayor al que inicialmente por ejemplo puedan contemplar como solamente el colector que en recursos físicos iban a necesitar mucho más que un CD o un disco duro de una tera y ya o que iban a necesitar mucho más allá de contar con un informático que esté pues ingresando los datos en algún sistema o en una base de datos particular entonces es importante precisar o hacer un digamos un alto en el camino y revisar cada una de esas preguntas hay unas consideraciones adicionales a las que se mencionaron en el primer capítulo del día de hoy y son pues tener en cuenta esos protocolos y esos objetivos particulares que tiene cada organización generalmente nosotros como profesionales en el área pues no trabajamos solos trabajamos para una organización o de la mano con una organización y generalmente las organizaciones ya cuentan con esos protocolos y esos objetivos muy bien definidos de cómo institucionalmente gestionan su información entonces eso es uno de los puntos claves que hay que revisar porque puede que lo que yo me esté imaginando pues vaya en contravía entre esos en cuanto a esos protocolos y esos objetivos o la organización ya lo tenía resuelto yo estoy aquí intentando pues salir encontrar una solución diferente a un problema que pues ya se solucionó previamente entonces eso eso es clave para no generar reprocesos hay veces que uno puede pensar en un plan de digitalización muy bueno pero cuando quiero ya formalizarlo dentro de la institución pues no doy cuenta que no es compatible que voy a tener que duplicar esfuerzos para asegurar que esa información pueda ser integrada pueda ser archivada pueda ser custodiada por la organización a la cual pertenezco el tipo de datos también veíamos que las fuentes de los datos son múltiples y cada fuente puede tener un grado de complejidad diferente en cuanto a esos procesos de digitalización de manejo y de almacenamiento las actualizaciones de los estándares vigentes los estándares pues así como los sistemas o los software pues tienen mejoras y van teniendo versiones en el tiempo y en la medida en que pues yo uso estándares lo más vigentes posibles pues voy a asegurar que mi información en una estructura que luego me evita compartir o me permite intercambiar la información con otras instancias donde queremos hacer visible estos esfuerzos que se están realizando actualizaciones herramientas de evaluación de calidad y limpieza de datos es importante siempre estar a la vanguardia de estos de estas actualizaciones o de estas novedades porque me van a permitir optimizar los procesos internos en una organización quizás para los que siguen los contenidos del CIT Colombia hemos venido en los en las últimas semanas sacando algunas cápsulas para que la gente conozca de unas herramientas abiertas de unas herramientas gratuitas que les permiten de una manera masiva y automática hacer procesos de evaluación de calidad de limpiar los datos teniendo en cuenta algunos parámetros algunos protocolos y quizás no hacerlo manualmente no ir celda por celda fila por fila intentando corregir y asegurando que mi ojo no va a fallar y que mi dedo y mi click va a apuntar exactamente a la celda que mi cerebro quiere que lo haga eso pues toma muchísimo tiempo se convierte en algo que si bien no es complejo es dispendioso y pues hay que estar siempre como muy atento a ese tipo de herramientas así que pues los invito a que las a que las estén las estén visitando y a que se animen a usarlas porque son herramientas realmente muy sencillas que con un conocimiento mínimo les vamos a poder sacar mucho provecho y tener en cuenta pues toda esa cadena completa de datos ese barrido que nos acaba de hacer Anavela desde la colecta hasta la hasta la publicación de los datos ahora en cuanto al diseño y el uso de las de las bases de datos pues una una base de datos debe estar diseñada de tal modo que permita comparar y analizar sus datos muchos de ustedes lo dijeron en el chat yo quiero digitalizar para pues poder hacer análisis y por ello debemos buscar en la medida lo posible que esa información o esas esas bases de datos me permitan estandarizar y normalizar esos contenidos digitales que yo estoy ingresando muchas veces es importante o es recomendable que dentro de ese diseño se cuente con una interfase para facilitar la tarea de la para eso no solamente facilita errores sobre todo cuando tenemos un personal que quizás no tenga mucho conocimiento mucha experiencia en el tema de ingresar datos de digitalizar información y que pues requiere una interfaz que le permita controlar la mayor cantidad de variables vocabularios controlados fuentes de referencia que me permitan minimizar eso entonces mediante la estandarización pues lo que buscamos es manejar datos que sean consistentes y de calidad y al estandarizarlos pues yo lo que puedo es como nos mostraba en el primer capítulo Anabela toda esta serie de variables de un estándar pues separar la información en diferentes campos y utilizando pues esos estándares y esos vocabularios controlados que me permiten pues establecer unos criterios y unos protocolos muy claros muchas veces las personas que colectan los datos les da pereza separar o atomizar la información o no no llegan a comprender muy bien porque tenemos que separarla y atomizarla tantas veces entonces a veces recibimos datos concentrados en tres variables y decimos bueno esas tres variables hay que dividirlas en 15 y es como no pero pero por qué eso es más trabajo pero más adelante esa misma persona quiere que sus datos sean consultados por 15 formas diferentes acceder a ellos esas 15 formas diferentes eran esas 15 variables que se le habían recomendado en un principio pero que quizás no quiso atender la recomendación por lo tanto pues no va a poder acceder de esa manera luego a sus datos y va a tener que devolverse y volver a construir o diseñar una base de datos con el nivel de detalle y refinamiento que le permita hacer ese tipo de consultas entonces tenemos que pensar en el usuario final también de la información cuando la ingresamos a una base de datos pues la estoy ingresando solamente por ingresarla y por decir que tengo una base de datos o porque a futuro quiero consultarla de una manera determinada y pensando esas variables con las cuales yo quisiera consultarla pues es una de las elementos claves para tener en cuenta en la forma en que yo la estructuro entonces por ejemplo la jerarquía taxonómica a veces vemos casos donde la jerarquía taxonómica se ingresa toda en un solo elemento en una sola variable cuando podría estar separada y permitirme la consulta de todos los datos por diferentes categorías taxonómicas por el otro lado entonces tenemos la normalización de las bases de datos que pues digamos es uno de los modelos más frecuentes o más comunes en este medio y es pues consiste en aplicar un modelo relacional en el cual la información pues la tenemos distribuida o repartida en diferentes tablas esas tablas lo que me permiten pues son varias cosas evitar la redundancia de los datos disminuir los problemas de actualización que pueden haber entre ellos al tener modelos relacionales pues con un cambio se puede impactar en varias en varias tablas que tienen esa misma variable proteger la integridad de los datos es decir que vamos a disminuir los errores los cambios intencionales o accidentales que podamos hacer en la base de datos entonces es uno de los ejercicios a tener en cuenta dentro de ese diseño entonces además de pensar en esa estandarización y en esa normalización pues no olvidar pues para qué lo estoy haciendo quiero que esto sea útil también para el uso interno de mi institución para mi grupo de investigación también quiero que sea útil para compartirlo publicarlo posteriormente en fin esos son ese tipo de elementos que hay que considerar dentro del dentro del ejercicio del diseño bien también veíamos un ejercicio de cómo transformar una etiqueta en una estructura de una tabla plana como lo que estamos viendo en pantalla entonces este es el ejercicio más común que ocurre en una colección biológica o que ocurre después de regresar de campo ese tiempo que me tomo de traducir mi libreta de campo traducir etiquetas en una tabla plana y en una estructura donde tengo una variable por columna en esa tabla plana y donde cada fila pues se convierte en el contenido de uno de esos registros entonces vamos a tener n registros con información en cada una de estas variables y esa estructura de captura pensando en esos ejercicios de estandarización y de normalización pues pueden ser de dos formas y eso va a depender nuevamente mucho de la capacidad que tengo como proyecto como organización de cómo esto puede ser sostenible a través del tiempo y cuál es el objetivo que yo quiero con todo esto entonces estas estructuras pueden ser archivos planos o pueden ser literalmente bases de datos muchas veces usamos el término bases de datos de una manera indiscriminada y lo usamos para hablar de archivos Excel de archivos CSV de archivos TXT y a todo eso le decimos bases de datos aquí está mi base de datos les comparto mi base de datos esos no son bases de datos realmente son archivos planos que contienen una información estructurada de alguna manera entonces están archivos planos y las bases de datos que les decía en el anterior slide pues son principalmente en este medio son relacionales las bases de datos relacionales pues son son estas bases que pues nacieron en los 80 y se han posicionado muy bien de una manera masiva en diferentes medios y en la última década han venido surgiendo y posicionándose las bases de datos no relacionales generalmente cuando pensamos en diseñar bases de datos desde cero pues hay que considerar los recursos que eso necesita y el tiempo generalmente pues esto es algo que requiere un tiempo muy dedicado al diseño dependiendo dependiendo de la complejidad que tenga y vamos a tener que pensar en la sostenibilidad de esto a través del tiempo las bases de datos necesitan ser mantenidas consentidas respaldadas soportadas de alguna manera si uno las abandona pues esto pues luego se puede convertir en una caja negra que nadie más va a volver a poder acceder porque quizás el personal cambió y la complejidad que tiene la base de datos pues hace que sea muy difícil entonces hay una cantidad de elementos que hay que considerar cuando queremos apostar por lo uno o por lo otro generalmente lo más complejo y difícil no necesariamente es lo mejor para un ejercicio de digitalización ahora en cuanto a esa estructura de captura y si hablamos de archivos planos pues estamos hablando de una sola tabla donde los campos representan todos los parámetros y esto pues se convierte al final en un conjunto de datos en un conjunto de registros aquí podríamos hacer el símil con por ejemplo las tablas de un conjunto de datos de registros biológicos que queremos publicar a través de GIF entonces tenemos pues una plantilla Darwin Core quizás que es una sola tabla y en esa tabla pues cuento con todos los elementos suficientes y necesarios para poder estructurar una información y compartirla de alguna manera eso es digamos como los ejercicios más sencillos en las bases relacionales pues ya tengo múltiples tablas y esas tablas además de ser muchas pues están relacionadas entre sí por unos elementos particulares que permiten enlazarlas y especificar en cada tabla una información determinada de esa manera no tengo pues una mega tabla plana solamente como con toda la información digamos como metida en una sola tabla sino realmente la tengo segmentada que me permite tener una mejor administración de la misma y pues ahí hay que contemplar otro tipo de elementos propios de una base de datos claves primarias que pues se convierten en esas tablas de referencia que minimizan los errores o que me van a permitir generar esos cambios en cascada dentro de una tabla con un impacto en las siguientes ahora hagamos una una comparación con entre entre estos dos digamos dos aproximaciones de captura de la información en un sistema de bases de datos en cuanto a los archivos planos versus las bases de datos relacionales pues tenemos en los archivos planos una única tabla en las bases de datos múltiples tablas y esas tablas están relacionadas eso requiere más trabajo en cuanto al diseño y el manejo en cuanto a los duplicados en los archivos planos es fácil tener duplicados o se permiten los duplicados en una base de datos relacional no en cuanto a la acción de generar modificaciones en esos datos pues en los archivos planos puedo adicionar o borrar información de una manera sencilla en las bases de datos voy a tener que tener mucho más cuidado para agregar información pues porque debo tener en cuenta cuáles son esas relaciones que existen entre las diferentes tablas para poder hacer un agregado de información y en los archivos planos puedo hacer cambios en una tabla y replicarlos manualmente en otras es decir si yo tengo varios archivos planos pero no están relacionados necesariamente al nivel de una base de datos pues si yo hago un cambio en una las otras me van a quedar igualitas como estaban antes y voy a tener que irme a esas otras y repetir el trabajo si quiero ajustar un cambio en todas las tablas en una base de datos pues existe esos cambios en cascada que les he mencionado esos cambios que se propagan cuando hago un cambio en una tabla pues va a afectar de manera automática en todas las otras entonces esos son algunos pros y contras podemos ver más en cuanto al uso en los archivos planos pues yo tengo filtros simples en las bases de datos pues yo tengo ya consultas multitabla puedo con una sola consulta hacer la la misma consulta o el mismo llamado a diferentes tablas en los archivos planos pues ese uso es mucho más sencillo en las bases de datos casi que requerimos de una interfaz de usuario y en la medida en que la interfaz de usuario sea buena pues también el ejercicio va a ser un poco más sencillo pero nuevamente vamos a tener que conocer cómo está estructurada toda la base de datos si queremos hacer unas consultas pues adecuadas en cuanto al diseño pues los archivos tan son muy sencillos creo que en investigación son de esos primeros pasos que damos cuando queremos tener una base de datos en las bases de datos pues es mucho más completo justamente por ese modelo relacional y tenemos que tener en cuenta otro tipo de variables o consideraciones de cómo quiero consultarlos de cómo voy a manejar la integridad de cómo voy a manejar el almacenamiento porque todo eso va a tener un impacto al final en el mismo sistema de esa base de datos entonces eso puede ser algo que me o me genere un valor positivo o me genere un valor un impacto negativo en el ejercicio de digitalización en cuanto a los usuarios pues si tengo archivos planos solamente voy a poder tener un único usuario voy a tener tengo la posibilidad por supuesto de tener varios pero pues no van a poder hacer un trabajo en paralelo dentro del mismo archivo aunque pues bueno ahora tenemos diferentes plataformas de trabajo colaborativo tenemos ahora los google docs que entonces pueden haber múltiples personas trabajando en una misma tabla plana esas son como de esas evoluciones que tenemos ahora con la tecnología pero generalmente pues eso no se puede hacer con este tipo de archivos o de estructuras en las bases de datos pues si esto vamos a poderlo tener con múltiples usuarios e inclusive en paralelo y todos con roles diferenciales en ese ejercicio entonces tenemos una gama enorme de posibilidades entre archivos planos y entre bases de datos de lo más simple a lo más complejo con toda una gama de colores intermedia para que pues nosotros como los directamente interesados o necesitados en el tema pues definamos con qué quisiéramos abordar una estructura para la digitalización de información entonces esa personalización pues la voy a poder hacer teniendo en cuenta todas esas consideraciones que hemos mencionado quizás cuando estamos hablando de bases de datos de tablas planas pues ustedes ya están pensando en algunas herramientas quizás más comunes como Excel como Access hay otras herramientas mucho más elaboradas ya a nivel de bases de datos como Specify como Artos como Elysia que ya son software digamos más enfocados en colecciones biológicas para gestionar la información para digitalizarla gestionarla y también a partir de esos ejercicios compartirla TaxonWorks es otra de esas herramientas también enfocada como en colecciones también la diversidad y es importante antes de pensar en una personalización X o Y evaluar toda esta gama de posibilidades que existen cuáles son esos pros y contras dentro de lo que yo estoy buscando o esas ventajas y al final definir si uso algo que ya existe y lo adapto o construyo algo desde cero porque pues realmente ninguna se ajusta de lo que está en el mercado o de lo que está disponible nada se ajusta a lo que yo requiero para mis datos ahora una vez definida esa estructura el sistema la aplicación que voy a usar para el registro de los datos sea algo personalizado sea algo existente siempre hay que tener en cuenta que pues debe haber un manejo mínimo de estándares en esas en esas bases de datos debo por lo menos definir unos vocabularios controlados mínimos o sugeridos y idealmente pues también trabajar con identificadores los identificadores para diferentes contenidos a nivel taxonómico a nivel espacial a nivel administrativo pues son cada vez mucho más robustos y esos identificadores me van a facilitar que la información pues sea mucho más consistente y sólida a través del tiempo esto era lo que les mencionaba frente al desarrollo de una interfaz de usuario específica para la introducción de datos que permite reducir justamente esos errores de en el momento en que los estoy ingresando muchas instituciones pues usan personal que no está 100% calificado o tienen una estrategia de usar voluntarios como aquellas personas que hacen el ingreso de la información y pues el desarrollo nuevamente de esta interfaz que no necesariamente tiene que ser técnica pues va a facilitar el trabajo justamente a esas personas que no tienen esa experiencia y vamos a tener una mayor probabilidad en la precisión de la entrada de la información cuando no tenemos una interfaz por ejemplo aquí hacemos un comparativo tengo lo que tengo es una digamos un panel donde yo tengo que ir ingresando unas líneas de código con una información y unos contenidos para que eso se vaya a alguna base de datos pues esto a veces se convierte en algo que está fuera del alcance de una persona que tiene un conocimiento mínimo en el sistema o en la base de datos que se haya definido y pues eso hace que se aumenten errores entonces las interfaces siempre son recomendables o buscar un sistema que tenga una interfaz siempre será lo más recomendable para estos casos entonces eso pero eso pensando en el diseño de las bases de las bases de datos otro de los puntos que subestimamos en este ejercicio de pensar la digitalización pues nos concentramos mucho en el en el dato pero también necesitamos hacer una buena documentación ayer una de las preguntas que resultaba es cómo cómo podemos mejorar o cómo podemos devolvernos en el tiempo por ejemplo cuando ya no tenemos el mismo equipo de trabajo el mismo equipo de personas que ingresaron la información o se encargaron de hacer la digitalización y la clave es tener una buena documentación que se produce esta documentación se puede producir a nivel del conjunto de datos también como a nivel de cada registro de un dato y esos metadatos pues lo que me están proporcionando es una información de contexto me están permitiendo informarme sobre el tipo de contenido sobre la magnitud del contenido la accesibilidad que la actualización que ha tenido a través del tiempo la integridad de la información voy a poder definir a través de los metadatos qué tan adecuado puede ser para un uso que yo quisiera darle a esos datos que estoy encontrando lo que estoy consultando entonces esa la proporción y la la documentación de los metadatos le va a permitir a ese usuario final sea ya el mismo propietario de los datos o sea un tercero pues conocer cuál es la calidad de un conjunto de un conjunto de datos y definir si lo utiliza o no lo utiliza para una pregunta que se quiera responder también me permite mejorar el intercambio la búsqueda y la recuperación de información y eso aumenta la confianza en ese tipo de datos cuando tengo unos buenos metadatos pues uno se siente tranquilo al poder consultar o descargar o extraer unos datos de una base de una base de datos particular eso en cuanto a los en cuanto a los en cuanto a los metadatos insistirles en que nunca será demasiado resaltar el valor y la necesidad de una buena documentación nunca subestimen este ejercicio nunca busquen que este sea el punto del menor esfuerzo porque esto va a tener un impacto en la calidad de la información y en la medida en que pasa el tiempo pues va siendo mucho más mucho más incidente el ejercicio de haber documentado no muy bien unos datos en un determinado caso bueno ya para cerrar esta parte me gustaría contarles algo sobre el sobre el almacenamiento de esto hemos hablado hemos hablado muy poco el almacenamiento de datos pues puede afectar también la calidad de los de los mismos datos y lo puede hacer de diferentes maneras muchas de esas maneras no son obvias pero deben tenerse en cuenta tanto en el diseño como en toda la el desarrollo de la cadena de información enfocada en calidad de datos en esta sección pues vamos a examinar algunos de esos principales principios de almacenamiento que nos propone chatman para almacenamiento de los datos en relación con la calidad el primero son las copias de seguridad creo que es de lo que de lo más obvio que se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de almacenar datos entonces hay que hacer backups de la información hay que hacer copias periódicas de los datos para poder garantizar pues unos niveles de calidad constantes que me permitan estar revisando copias del pasado para asegurar que hay una consistencia y una trazabilidad esto es esencial en las organizaciones que las organizaciones cuenten con procedimientos actualizados por ejemplo cuando necesitamos recuperarnos de un desastre hubo un incendio hubo un sismo y las los dispositivos principales donde teníamos almacenada la información se destruyeron y pues necesitamos acudir a unas copias que están en otros lados y pues es necesario que que esa información realmente se pueda acceder cuando se requiera cuando los datos se pierden por este tipo de hechos ya sean intencionales o accidentales pues hay una pérdida de la calidad de la información porque ya no voy a poder recuperarla al mismo nivel o al mismo detalle entonces son cosas que hay que tener en cuenta y es importante siempre estar validando que esas copias de seguridad realmente funcionan hemos conocido casos de organizaciones que tienen unos protocolos divinamente documentados y detallados de cómo hacen sus backups y cuando tienen el primer datos principal y quieren ir haciendo periódicamente semanal mensual quincenal como lo quieran definir se dan cuenta que pues ninguna de esas copias funcionan estaban corruptas por alguna razón quedaron mal hechas y nadie se ocupó por verificar que realmente eran funcionales entonces al final fue un ejercicio desperdiciado un ejercicio que no sirvió para nada y que creían que estaban haciendo copias de seguridad pero no lo estaban haciendo de la manera correcta entonces es importante siempre chequear eso el archivo también es uno de esos principios a tener en cuenta el archivo de los datos en un área de la gestión de datos y de la gestión de los riesgos en los cuales hay que prestar atención el archivo de los datos nuevamente también esto es muy útil o es algo clave en las organizaciones que se debe considerar o se le debe dar prioridad para poder gestionar los datos en las organizaciones es normal que tengamos una alta rotación de personal y a menudo los datos de investigación se almacenan de una forma distribuida entonces están alojados o almacenados en el computador del investigador o del profesional o están en su archivador y si esa información no está documentada de manera completa de manera eficiente pues esos datos pueden perder rápidamente su utilidad y accesibilidad ¿qué pasa a veces? cuando una persona se va a una organización ah bueno hacemos un backup de su computador muchas gracias por la relación que tuvo con la organización y el backup queda por allá guardado de alguna manera de su computador pero pues sin mayor conciencia del tipo de contenidos que hay ahí y sin un contexto de lo que puede haber ahí y cómo acceder a esa información entonces pues eso va a perder pues va a perder calidad va a ser algo que va a ser abandonado en el tiempo porque no hay forma de reinterpretarlo o no se generan unos esfuerzos particulares para mantener esa información a través del tiempo más allá de tener un archivo entonces pues esas estrategias sólidas de documentación y de archivo son claves para no perder la calidad en la información ¿ok? ese ejercicio de archivo es básicamente el proceso de proteger unos datos para almacenarlos a largo plazo ¿ok? cuando yo quiero tener algo a largo plazo pues es clave que esos protocolos de archivo estén muy claros el tercer principio es la integridad la integridad de los datos básicamente se refiere a esa condición en que los datos no han sido alterados o destruidos por algún motivo nuevamente si ya puede ser accidental o puede ser intencional pero debemos asegurar que esa integridad se mantenga se mantenga en el tiempo entonces los datos cambian hay que ser conscientes de que los datos están cambiando a menudo y más en nuestro campo los datos sobre biodiversidad tienen cambios frecuentes en la información taxonómica entonces se van actualizando porque hay nuevas determinaciones taxonómicas que hacen que cambie el nombre que cambie su jerarquía taxonómica y lo importante es saber pues cómo se gestionan esos cambios para mantener la integridad de los datos y que quizás por querer agregar o actualizar agregar valor o actualizar unos contenidos pues estemos generando o induciendo un error en la base de datos y generando todo lo contrario entonces vamos a corromper básicamente los datos vamos a pues a atentar contra esa integridad de la información porque estamos produciendo cambios que son completamente incorrectos y no van a agregar ningún valor en el cuarto tenemos los patrones de error las bases de datos de registros biológicos al igual que todas las bases de datos pues son vulnerables a patrones de error en los contenidos eso es algo que es inherente y que debemos considerarlo dentro de esa gestión de los riesgos cuando estamos gestionando información sobre biodiversidad es algo que va a suceder y ahí tenemos varios patrones uno de esos primeros patrones de error es la redundancia en los valores de dominio esto se trata básicamente de valores en los datos que no están estandarizados o son valores sinónimos en los que dos o más valores es muy típica en los datos cuando no tenemos terminologías o vocabularios controlados pues no vamos a no vamos a tener una alta redundancia en esos en esos valores entonces pues eso lo que lo que va a afectar es que pues vamos a tener una mala recopilación de los datos al final en esa en esa base de datos otro de los patrones son los los valores de datos ausentes un campo de datos que debería contener un valor x o y pues no lo contiene y esto incluye tanto los campos obligatorios como los que no deben pues introducirse en la captura de los datos en el ingreso de los datos pero que son necesarias para el procesamiento posterior esto pasa mucho con por ejemplo en procesos de georreferenciación con los valores de coordenada a nivel de latitud y longitud entonces que posteriormente pues hacemos esos ingresos de esos valores cuando originalmente pues no existían otro de los patrones de error son los valores de datos incorrectos pueden deberse a un error humano en la digitación en el momento de ingresarlos donde los haya ingresado en el lugar equivocado en la variable equivocada y eso pues va va a generar una incomprensión en los datos que originalmente yo capturé entonces ya ya se pierde esa lógica que tenían los datos originales va a ser imposible que haya una digamos una lectura correcta de esos campos o de esos elementos que se están introduciendo y pues eso implica reprocesos enormes y pues los valores los valores de datos incorrectos son de los más obvios de los más comunes que pueden afectar pues la calidad de todo un contenido aquí tenemos también generalmente errores ortográficos en los nombres científicos es uno de los patrones más comunes asociados a las bases de datos con contenido sobre información sobre biodiversidad tenemos también los valores de datos no atomizados les comentaba en un principio pues cuando no atomizamos la información lo complejo que puede ser esto para manejar ocurre entonces cuando se introduce más de un dato en el mismo campo entonces por ejemplo el género la especie y el autor yo lo ingreso en un mismo campo eso pues hace más difícil el almacenamiento de la información y luego su acceso y este tipo de error suele ser el resultado de un diseño de base de datos mal pensado entonces nuevamente les traigo ese escenario donde ustedes quieren consultar por el epíteto específico por la infraspecie pero resulta que todo solo asignó en un solo gran elemento entonces pues va a ser mucho más difícil consultar esa información por esa variable específica va a tener que hacerlo forzosamente por otra y luego depurar el resultado en un siguiente paso para poder llegar a lo que el usuario está esperando entonces eso puede generar muchos problemas en cuanto a la 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 campos utilizan donde meter la información y ya pongámosla en este campo que pues aquí aquí yo me acuerdo que eso corresponde a otra cosa pero como necesito ponerlo pues lo voy a poner acá pero no era el campo adecuado y luego nunca documenté eso se me olvidó y cuando otra persona lo va a ver pues no va a entender qué carajos hace esa información en esa variable cuando no tiene sentido entonces pues tenemos aquí ven ustedes en pantalla pues un ejemplo como para la variable especies pues hay una cantidad de formas diferentes en que se documentó ese campo y pues eso a eso se le llama una esquizofrenia de dominios tenemos también registros biológicos duplicados son nombres duplicados pero que están están escritos de maneras diferentes pero representan la misma entidad entonces esos los casos más comunes se dan con los con los nombres científicos y beso pues lo que va a hacer es que va a dificultar la búsqueda por parte de un usuario o por el propietario de los datos entonces cuando quiere buscar por un nombre particular en su intento pues se va a encontrar con más de una opción en la cual esa palabra ese nombre está mencionado que quizás se parecen de cierta manera pero no en un 100% entonces voy a tener que hacer como todas las las consultas por todas las posibles opciones o errores que tiene el nombre para asegurar que estoy haciendo la consulta del 100% de los datos asociados en una base otro de los patrones son los valores de datos inconsistentes entonces esto ocurre cuando los datos de las bases de datos relacionales pueden actualizarse de una forma inconsistente o lo hice de manera lo hice en momentos diferentes entonces imagínense ustedes que tienen por ejemplo en una tabla tienen los datos de una colección viva y en la otra tienen los datos de un herbario o por una tabla tiene las observaciones y en otra tabla tiene las imágenes de esas observaciones y están relacionadas de alguna manera entonces cuando yo no soy consistente en las actualizaciones o en los cambios en los valores en las dos tablas pues voy a tener entonces este tipo de cosas que son el mismo documento pero con diferente información y devolverse en el tiempo para saber dónde fue que se cometió un error pues eso es algo que cuesta algo que es muy costoso en cuanto a tiempo y recursos y que van a afectar directamente la calidad otro de los patrones es la contaminación de la calidad de la información esto sucede cuando tenemos la combinación de datos precisos con datos inexactos entonces la combinación de datos con información por ejemplo a nivel de subespecie en una base de datos que sólo incluye datos a nivel de especie entonces yo tengo un conjunto de datos las especies de X lugar y es como pero un momento si ese senso estricto las especies porque hay subespecies o porque hay géneros o porque hay familias si la base de datos correspondía exclusivamente a especies entonces este tipo de contaminación puede que no sea necesariamente un error si yo soy consciente y lo tengo documentado tengo definido que ese sea al alcance pero cuando no pues se convierte en uno de esos patrones de error comunes bien y finalmente pues tenemos otro de los principios que está asociado más a los datos espaciales y al datum de esto pues no voy a profundizar porque habrá todo un capítulo para sumergirnos en lo que implican los datos espaciales el datum la georreferenciación en cómo se documenta etcétera entonces ya para resumir quiero resumir esto básicamente en 12 puntos en términos de digitalización y almacenamiento lo primero es pues almacenar los datos en formatos de software que idealmente no sea licenciado entonces usar archivos delimitados por comas csv txt y evitar y evitar aquellos que aquel software que realmente es licenciado por el cual pues no puedo garantizar que siempre voy a tener una licencia para poder acceder a los datos a través del mismo que quizás no va a estar disponible más adelante mientras que los archivos de texto plano pues siempre los voy a poder leer con cualquier otro procesador y acceder a los contenidos esto pasa mucho por ejemplo con organizaciones que diseñaron sus sistemas de bases de datos por ejemplo con access entonces diseñaron absolutamente todo con access y en algún momento actualizaron todo su modelo de digamos de digitalización de una organización se olvidaron de access se pasaron a otro tipo de software para manejar los contenidos y resulta que ya a través de ese software pues ya no pueden acceder a esas mismas bases de datos porque estaban configuradas exclusivamente para access entonces se convierten en cajas negras o me voy a obligar toda la vida a tener access para poder acceder a un tipo de contenido porque pues así lo estaba manejando o así lo estaba almacenando previamente entonces son de las consideraciones que hay que hacer lo mismo pasa con el hardware cuando yo uso hardware no propietario pues es mucho mejor para almacenar los datos cuando yo uso por ejemplo pago una licencia para tener una base de datos y el momento en que deje de pagar por esa licencia pues ya no voy a poder acceder más a esa información porque no tengo no tengo un software gratuito que me permita acceder de la misma manera que lo hacía entonces por eso son ahora tan digamos tienen tanta fuerza o son tan recomendados pues almacenar la información en estructuras que sean de código abierto que sean de acceso abierto que sean realmente pues gratuitas en ese caso que no tenga que estar definiendo un costo anual o periódico para asegurar que cuento con ese con ese hardware particular guardar siempre el archivo de datos sin corregir con todos los defectos y problemas que puede haber es importante siempre tener esa copia o esa primera copia de cómo llegaron los datos para ser digitalizados o para ser sistematizados para ser ingresados a una base de datos es importante que se mantenga que no se revise ninguna corrección de ese archivo ese va a ser casi que el archivo raíz de toda esa historia que va a tener un conjunto de datos de tal manera que si yo necesito regresar en el tiempo al punto cero pues lo pueda hacer y pueda rehacer el trabajo desde cero pero sin perder la información original cuarto pues utilizar nombres descriptivos para sus archivos de datos a veces encontramos archivos que dicen año 1 año 2 versión 1 versión 2 y con el nombre del archivo pues pues uno dice caramba esto de que será o sea es del año el año 1 cuando sería y cuando sería el año 2 y de que estamos hablando es difícil como que con el nombre solamente con el nombre hacerme una idea de que puedo encontrar ahí entonces hay que usar nombres descriptivos pero de manera moderada porque los cambios los nombres largos también generan un efecto negativo en el almacenamiento y en el manejo de los datos de los archivos de datos entonces nombres descriptivos pero nombres descriptivos cortos que me permitan saber qué puedo encontrar ahí quinto incluir siempre en esas tablas pues una línea de encabezado que me permita describir esas variables dentro de esa primera línea de una tabla puede sonar obvio pero es importante que lo consideremos porque hay casos donde uno encuentra que no es así como que uno dice y dónde están los encabezados y no sabemos qué pasó al parecer puede haber un documento aparte donde diga qué quiere decir la columna ABCID pero no hay ningún encabezado sexto está a utilizar textos AXI que son textos sin formato para los nombres de los archivos desafortunadamente no todos los procesadores de texto o el software que utilizamos para esto pues reconoce caracteres especiales como tildes como otro tipo de digamos de variables que pueden haber en un nombre y al ser caracteres que no se reconozcan pues eso hace que se afecte la calidad de la información entonces siempre buscar utilizar textos que estén en este formato evitar esos caracteres especiales dentro de los contenidos de buena base de datos porque pues eso la puede corromper séptimo cuando pues añadan datos a una base de datos generalmente pues eviten añadir columnas a través del tiempo cuando uno hace eso es porque la base de datos ya perdió su fin o yo no hice un buen diseño de la base de datos desde un principio y ya quiero usarla para otra cosa entonces hay que evitarlo hay que evitar al máximo que eso suceda porque pues me va me va a afectar completamente pues la integridad de los datos que originalmente yo definí lo preferible es pues siempre sí poder adicionar filas filas porque incluyo más datos más registros etcétera octavo tenemos que pues todas las celdas de cada columna deberían contar con un tipo de información si yo estoy diciendo que son fechas son fechas si yo estoy diciendo que son coordenadas son coordenadas si estoy diciendo que es un texto descriptivo es un texto descriptivo y no pues una mezcla o un salpicón de cosas noveno registrar un solo dato una sola vez en otras palabras pues es básicamente pensar en esta estructura de las bases de datos relacionales décimo registrar la información completa sobre los nombres taxonómicos a veces esto lo lo obviamos solamente colocamos el nombre taxonómico pero no colocamos su jerarquía entonces uno no puede saber como usuario finalmente pues ese nombre taxonómico a qué fuente o catálogo hace referencia para poder construir pues esa esa información completa registrar las fechas completas utilizando formatos estandarizados y finalmente pues siempre mantener unos metadatos lo más completos y eficaces posibles para poder saber cómo acceder y manejar esa información a lo largo del tiempo que no 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 Gracias por ver el video.